bueno amigos como sabéis estamos haciendo un sorteo especial 15 mil suscriptores correcta participar tenés al día 17 del próximo mes del 11 como tenéis que participar muy fácil el retuitear el tuit fijado en mí en mi twitter comentar la equipación con la que queréis que la del inter la de boca o la del barça y seguirme en twitter en youtube y en instagram aquí vemos amigos especial 15 mil suscriptores en youtube y regalamos una de estas camisetas nike equipos partner de pez y amigos ya sabéis participar y suerte a todos hola amigos bienvenidos al canal de pez forever 10 vuestros amigos de pez forever comentando en amigos o tenemos un vídeo de my club que la verdad últimamente subo poquito y nada cuando junto a una alguna manera pues haces para palo pen y ya no hacemos un palo pen y de los jugadores del magister united del liverpool y demás y nada amigos nada más que os digo suscríbete al canal revienta la y comenzamos nada amigos aquí estamos en el menú del my club estamos en la cuenta de mi primo joel y aquí vemos los representantes de la semana los que había de inglaterra que se pueden ser con gp o con monedas también tenemos los representantes de partner como es el manchester united liverpool sabiendo que se jugará el gran partido del fin de semana y representante bola negra atención que vamos a abrir un bola negra vamos a ver los jugadores que vienen en el representante del manchester united en este representante destacar evidentemente david de gea y demás vamos a ver el representante del liverpool que es lo que trae aquí el más apetecible es bandai mané alison sala y firmino son los más apetecibles para ver también los jugadores de la semana que es lo que hay vamos a ver qué apetecible que joyita y por ahí modric el papu gómez y paiguaín david luis arthur sarabia ryan drufraim de foe y demás y también amigos vamos a ver lo que nos puede tocar con la bola negra hay grandes jugadores entre ronaldo messi neymar evidentemente jazara kunagüero bandai y sergio ramos para la primera tirada del manchester united el equipo de los diablos rojos y vamos a ver qué jugador nos toca vamos con a mí vamos vamos inglaterra como no quién es no creo no creo david de gea madre mía david de gea con media 91 brutalísimo no lo siguiente david de gea brutalísima amigos madre mía primer tirada primer jugador pepino espectacular como es el portero del juni de david de gea ahora vamos a tener uno del liverpool a ver si tenemos suerte sale mané banda y compañía vamos la tirada del liverpool todo esto desde la cuenta de mi primo vamos a ver y vamos a ver qué jugador le sacamos a él del liverpool botas nike quien puede ser quien puede ser creo que es henderson henderson puede ser centrocampista inglés henderson uno de los capitanes del liverpool gran centrocampista no 89 de media brutal brutal para el equipo de mi primo joel está diciendo madre mía los jugadores que me está sacando mi primo pez forever vamos a ver ahora vamos a abrir uno de la semana muy apetecible el papu gómez gran carta del papu gómez ya el año pasado lo sacamos vamos a ver jugadores de la semana donde se va a italia ojo a italia ojo a italia que puede ser el papu no y wine el pipa el pipa que ganó el derbi gracias al gol del con la juve el pipita y wine el ex del napoli real madrid y river el pipa y wine 90 de media el pipa dioses 90 de media ahí tenemos al pipa no está nada mal la carta especial de la semana 90 el pipita y wine muy bien de momento vamos bien chavales dejadme los comentarios que jugadores han salido ustedes vamos a tirar nueva tirada en el manchester united vamos a ver si nos toca algún jugador que no se repita dejé evidentemente que la semana pasada de mediencio se me repite todo que se mare madre jugador a dorada 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 greenwood el canterano 18 añito un jugador apetecible para la liga máster para el club regular pero bueno todo lo puede ser por las negras no vamos a ver ahora en la segunda tirada de el liverpool o tiramos de la semana el libro de la semana vamos a tirar de la semana vamos a apostar vamos a ver qué jugador nos toca en los pop de la semana donde se irá donde se irá francia francia ojo no ahora dono macho y yo con a mí vas a con adorados y los jugadores de la semana el jugador al ensami del amiens está centrocapista la verdad que lateral pero la izquierda madre mía y nada amigo nos queda la última tirada jugador negro negro sí o sí vamos a ver qué jugador nos toca bola negra especial vamos a ver dónde se va la bola italia por alto ronaldo el inter el central holandés el ex del alaxio 85 de media no está nada mal amigos le hemos sacado bastantes jugadores buen éxito a mi primo joel pero que esté contento y nada amigos este es el balo penin del día de hoy ya digo espero que te haya gustado este opening de la cuenta de mía de mi primo joel le hemos sacado jugadores de la semana jugadores del manchester y del liverpool y un representante bola negra y nada digo nos vemos en el siguiente vídeo remita la y suscríbete al canal nos vemos